la aventura ah si se me cae otra vez pato si es cierto no se wey que pedo lo que pasa es que hace rato también me hizo un raid que se había reiniciado y yo así de cabrón pero no es 8 el rato el favor y esto hizo boom bueno terminó el resumen de una película bien pintar agua era el pastor raptor Es una película muy muy de baja Pero estaba bien culera Patas 263 Saif Imaginad que eso pase en un extensible Oh patas Es que a mi el OBS me lo marca como que llevo 3 horas y algo Pero por ejemplo el Ahí está Másita Ya veo algunos estribus que hasta se aguantan hasta 24 7 Ah si wey No aguantaría eso verá Verá que no aguantaría No yo si miro Bueno Esta wey se bien Que chiloca Hay este Koku de Mandela No se si esta esa Ahí en el chat Soy yo Estoy listo wey A ver inténtalo a ver si ya te dejaba No No se verá Eh aquí es el 11-22 es el puerto o no conozco Si es como el puerto No era como la por el sim Dejame entrar así con el 11-22 Pues si no a ver inténtalo a ver A ver Que no puede Pero cuando le toque también se agregar Patas 263 ¿Y veo? Saif ¿Qué pasó Lanly? Yo debería ver ¿De qué patas? A ver Que hablas de Si también Voy a crearme un personaje Voy a crearme un nuevo personaje A ver Si Koku Si es que me viene el cuerado wey Nada de que No me encuentro otro mundo Koku En el mundo se enterraria Siempre hago locura Oh ya llegó Masita ¿Qué pasó? O sea le fue la chamba Se le fue la chancla wey La chamba Alga de Ah no Ya no le va a dar nada el patas wey El patas siempre le regalaba cosas y me las despliceaba Patas me perdí Patas 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 Yo le regalaba un conejito wey Me hace el feo Oye mi dinero Ah ya lo encontré No 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 ya lo encontré Patas 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 Me arrancaré el delineador A ver Dice... Conectándose A ver si te deja wey No, también dice conectando Dice que de lo que le puse Está diciendo conectándose No Se acabó Se acabó Se acabó El tiempo de espera de la policía ¡Ah! 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 ¡Ay, de pena! Me estoy como no acordando del delito y del puerto Era igual a ese 22 wey Hola ¡No! ¡Yo me de slipes wey! ¡No! 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 La opción es hacer el servidor en una pagina Ay cabrón, me llevo en el medio Y aparte nada más con tu... Con tu avatar, eh, porque si... Tu avatar, tu avatar como se ve con ese diseño, eh ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Animado? En todo costa, no sé, si soy cuero, tuve esas cuerdas porque... Porque yo como un turno, también tengo cuernos, porque soy un dragón Rar Él es una papa y yo como un dragón y será el... Como que no tengo el agua oscurito Yo no sé quién es el papa Si lo eres Es una masita, es como un dito, wey Ay... Masita masita Yo creo que es como un tipo dragón Ay no, suelte de slime, wey Yo no sé cuál es, cuál es lo que digo, que es como un dragón Un dragón, wey Un dragón ¿En qué time vamos a matar al rei, a la reina slime? Si, no sé qué pasó El patas, wey Casi me quedo. ¡Ah, huevo! Cositas. El pelo de la noche. Ahora soy Dios. Ahora está mamadísimo, wey. Mira. Mira. A ver. ¡Ay, a la bestia, wey! Pero, ¿por qué tenemos mi oro, wey? No es mi dinero. ¡Ay, estás mamadísimo, pa! La otra me metió a Tera y luego puse todo eso. Dice que... Dice que se acabó el tiempo. ¡Adiós! 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 ¿Qué? ¡No te veo, ciego! ¡Ah, sí, sí! ¡Ah, que soy un animal, wey! ¡Ay, perdón, wey! ¡Ya! No lo puse. ¿Qué vas a poner el tiro de la bestia? Se me va el labio, wey. No me puso. No, dice que no lo deja. No me quiso agarrar. O sea, ya puse todo bien, pero hice que de las conexiones. Sí, tengo bien las conexiones. Creo que son pequeñas fallas, ¿verdad? No, no. No, no me puedo poniendo para... Para poner lo del puerto y el libro, wey. ¡Veo! Por lo fallo. ¡Ah, puresita! No te vayas, te vas chupando patos, wey. Sí, entonces va a ser como patas dice que... con una página externa, algo así, pero pues... Quizá no estamos, va a ser eso. ¿Por qué patas sabe? Yo no sé, wey. me pasa a saber cosas listo taladro de quien? ya te hiciste el taladro wey? si? a ver ay estas mamadisimo esta bien mas sensual el tu la tienes mas grande wey mira tu chiquito me voy me voy ahora a ir a la como se dice? para destruir el mundo no no voy a buscar la oye y pata si sabes de lo de ese video verdad? esta de cosas si pata se cosas ay llego el powerbeard que onda wey lo menos esperaba, le hice mas mas maldurgado que te la pica wey así soy wey te pares que quita 99 de daño ma 14% ma 14% 14% del daño pero puedo mejorar esta para que quita mas pyr no estoy operada wey esta mata me representa igual de corno de aclarando ahora como llega si de esa parte poneme otra hardcore ¿cuánto es donde lo mandaste al privado creo ¿no? voy a mandar el spam conozco mis patas conozco mis patas 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 ¿no? ¿cómo que tendrán poner los cuernos voy a buscar el material prohibido yo digo que vayamos a hacer no manches ¿cómo se llama? ¿el verde? clorofita clorofita voy a buscar clorofita ahora oye ahora vamos a estar marriendo con todo ahora se vengo con todo pónganme pónganle condón que se viene no vi no es cierto no todos son iguales wey mira lo que puso patas ya lo vi ya lo vi de juego se transportó se transportó con el compadre déjame picarlo no sé que puedo ya puedo no me deprimí no no lo son melanga no sé wey a la a la bestia wey a la bestia a la bestia wey a la bestia el menos trae car wey mira se va para abajo y se va para abajo está bien borracho por eso se va para abajo no más y tal hasta la tía de me alegre ¿vale la matas muy mecánico? ay sí necesito patas yo tengo un para matar los gemelos wey yo también eh mierda de manera porque literal así que ahí fue escénica no te vamos mirar el éxito a quien nos gusta el caos no tomo creo que masita se tomó su piso no creo que masita se pisteada a masita no le gusta que gusta que tú no tomas yo no tomo que es cuando a masita no le gusta parece que sí pero no toma es que no pese tanto sarraga wey ay ya lo tenis patas bueno ¿qué patas? voy a matar a los gemelos mecánicos el pato tiene todo listo wey ¿por qué si hubiera el gato? va a ser el gato eh cabal el gato era un mollido eh no lo hace como un juguete de perro que pinche mas se sea muy mal ya se te como eres el caballo voy a probar el caballo ah el caballo que pro que soy el caballo cua caballo core 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 No, no son nada diferente. Vamos a ver. Vamos a ver que era el caballo Juan. No, a ver. Quiero poner otro. Tengo uno de un gatito que estaba buscando que... Es un gato chiquito como un burrito. Y la sigo con un estilete. Lo he encontrado, eh. Mira el macita. Mira el macita como se va para abajo. Ah, sí. Macita sí, ve. Mira como se va para todo abajo. Le vale pito, eh. Oye, mira. Hay un corazón. Ah, ya tengo toda la vida. Esa sí, ve. Quiero el GP. Ah, no. Conecta. GP. Ah, dale, güey. El GP. Falta el GP. Lo conecta, eh. También falta el molle de la Loli. La Loli Pad Pad. No, ya lo puse. Pero está en revisión. Está en revisión. Ah, pinche revisión. Sí, ¿no? A ver, a ver. Sí, yo lo puedo poner. Porque lo subí ayer. No, sí está. Ahí está, mira. ¿Se ve? Está bien chido, güey. Esa es la de... El pad. Que le estás... Que te están dando pad una cabecita. Sí, sí. Ahí voy. Pica los cocos. Ah, está bueno el dato para todos. Pica los huevos. Ahí está, ahí está. ¿Ah, que sí? Oye, sí. Lo bueno si... Si estuviera uno de molle de ti. Pero de... Un emote, pero es la de... Que estás bailando, güey. Ah, ok. No, o sea, es que yo no quiero el de la mongos. El que está parreando. Pero como... ¿Cómo me iba a matar, güey? Eso sería perro. Eso sí. Eso sí. Se me cago de la risa con él. Se la vi cagada, güey. Porque como a mí se mote los dice estilo ahora de aventura. Y se vería perro. La mongos. La mongos, güey. Sí, güey. El torquillo de la mongos, güey. Es la perro ese. Pero la verdad como yo no sé anim... O sea, no tengo nada para... Programa ni nada para hacer animación. No sé, güey. Como hacerlo. Si no, ya lo hubiera hecho. ¿Cuánto se sabe del servidor o no? No, por lo que es aquí. Creo que sabía. No hay cosas. Pero si sabes del puerto y... Y el mismo, ¿o no? Usted dice que sí, pero... Ya dije. Sí te puso atención, pata. No hay nada. Ay, al... Algarga, la misma tortuga, pero de hielo. Bueno, me deja verlo. No. Está mirando. Ya lo vamos a ver, exacto. Ah, mira. Carajo. Y se... Ah, huevo. Es lo que... Es ahí, todo. Y no va a ser. Vio bien todo, güey. La persona es la tortuga, no se la ala. Sí, güey. Lo vi, pero ya se borró. Pinchelime, güey. Sí, güey. Se ha venido con el ojos. Sí, sí. Voy a llevar a poder llorar. Ah, lo voy a dar. Oh, mugre en los ojos. Ya, se huevo. Se la bota se la tira, ¿ok? No. Ah, ya lo vi, pata. No, 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 no. Ya, ya, ya vi, pata. Sí, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira otro espejo! ¡Pa' mí! ¡Pa' ti! ¡Ay, wey! Quiero el espejo de hierro este bonito ¿Qué pasa, bro? Es como yo con los Pokémon, wey, y los quiero, pero porque son bonitos No, no me quiere agarrar el este No, sigue sin No me quiere agarrar No, hermano Luego veo a ver si lo puedo posponer así para que... Ay, wey Ay, puta, me cayó agua Por los pedos, wey Es que... A ver... ¿Por qué juegas en el teléfono, wey? Pues, ahorita... Ya, ahorita tengo que ahorrar más para comprar una PC A mi canal antes le jugaban una laptop, wey Luego puse una PC potente ¿Qué? Con los $100 dólares te podés comprar una computadora ¿Qué? Y... La compré de segunda mano Y... Te sale igual potente Si, wey, y nada más como quiere decir... O, lo... Lo importante es tener el cajón Ya luego le... Lo... Lo puedes... La puedes cambiar, wey No, el cajón no es tan necesario Incluso podías hacerlo en una caja de cartón Si, wey Mira uno que le hicieron del EGO Pero... Tienen los componentes que sean más importantes Si No, me voy a pegar algo Ah... Si Otro, 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 otro Otro, 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 otro Otro, 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 otro Hola buenas tardes ¿Qué tal? Pero porque tiene cola... Ah, ah, ok No, pues sí patos, pero se me va a lagar aquí todo este pedo Vamos a talar el huevo para que... Ay, para que jale. No, como, no sé porqué, digo, si no estará como de instalar el Steam, la madre. Ah. Ay, wey. Pregúntate que jugar Minecraft. Es que estaría bueno ver un servidor de... Con los mosques de masita. Yo creo que ese minero... Ay, me pongo caliente. Ay, me pongo caliente. Ay. Yo pinceles y yo me pongo cargo, amigo. Ay, esos pinceles. Ah, copito. Ahorita como no me juego, como se dice. Como no, que iba a descargar la de Minecraft original, pero no me juego. Me puse a jugar la de copia Minecraft. Así que de repente en esa copia... Se metió con todo con el mapa ese. Con el mapa del Minecraft. Y yo, what the fuck? ¿Qué es esto? Güey, me encontré un ente de hielo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ve mi pata, no tiene nada, güey. Pero mi canal se lo compro en la Switch, güey. Dicen que es una mierda de... Interfaz, pero la tiene en la Switch. No, no, no. ¿Por qué? Porque estúpalo. No, bueno. Lo bueno. Sentió el Minecraft... Todo Terraria en las Switch. Lo difícil. Si le dijera... Bueno, los juegas diarios. No. Que muero güey, lo abandono. Hola señor Ay, cual artesanal Está bien largo esta cosa Cada día más poderoso Claro Cada día más poderoso No, dame legendario No pide tanto 15 de daño, 15 de probabilidad Piadoso Me quedo con piadoso Yo digo que no le va a atacar nada bueno No, me quedo con el piadoso Más 15 de daño Más 15% de daño Más 15% de daño Más 15% de daño ¿Qué decías? Pudo haber sido 14 como esta Pero me salió mejor Más 15% de daño 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 pero me hizo daño y porque te echas y porque te estás que el cobre te vale y boca la reina Olero Por el pato Acabo de bullear Acabo de bullear Acabo de bullear un poquito Un poquito de lado Güey la reina esta en la casa No Hola masita Creo que vas a tu cofre A lo largo del cofre Creo que si Me sirve Porque Mi báculo ya sabes que Lo sigue los enemigos y siguió al Siguió al Siguió al mimiki Ay hola verga Ay hola verga Las permenas Deja de alejarse tanto Ah la enfermera Que todo el tiempo se aleja Ah si Te da miedo wey Te da miedo Te da miedo Porque Porque el este rey esta ahí ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¿Cómo que esta madre vuela, wey? ¿Qué es eso? ¿Pero si siempre ha volado? ¡Yo no se, wey! ¡Yo no sé! ¡Yo lo consumo terraria, wey! Este sí vuela, ese sí vuela porque si llega a su... si llega a la mefa subida, atira su... pase Uy, como que esa madre tiene alas wey, que momento Pues si lo tiene, porque el rey line no lo tiene Solo tiene su, su Güey, yo me vi de juego aterraria, güey, yo no sé Hay que la reina en line es nueva, por eso Sí A la verga Uy, le voy a estupiar Me fijé a la reina Sí, mamo A verga, güey Me está lloviendo sobremojado, güey Ay, cabrón Te estás comiendo Ay, qué rico No, le dime Me pitea, me pitea Hola, verga no Bueno Tremendo la desmadre, dice Tremendo El rebotado, güey Boom Y jugué a un zombie Que pende No, a ver si es Los zombies tienen algo de... Algo... Ay, viene por mí, güey, viene por mi culo ¿Por el tuyo o por el mío? Por el de los dos, güey No, se pasaron atrás de la bpc Sí, güey, eso me refiero Se murió la... Ah, se murió la enfermera Puta madre, güey Nos estamos sin cura Nos tenemos que curar ahora con las poké, güey Ya hubo un nene Ay, patas, no me lo traigas a mí No, biche patas, güey Se han robado los riñones Sí, güey Ah, bueno Se han robado los riñones Se han robado mis riñones, güey No, güey Edor murió también Se murió el saldo, Fren Sí, güey Patas, cargando la partida como siempre Sí, güey Es patas, güey Tú puedes, patas, yo creo en ti Estás mamadísimo Cuidado, Más Cuidado, Más Vale, lorah, 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 lorah A la madre, te lo metes al agasto Uy ya saqué el relleno ah es que tengo la bolsita llena ya saqué el relleno ya saqué el relleno queremos a la madre hizo no pero es la brillante consumible está lleno de agua de baño de chica tijeras estilosos me voy a poner unas tijeras no sé pero yo tengo el de slime tengo caratina volátil mira globo de lime brillante lo mando por telepatía oh si si esto está llena de agua de baño de chica fiestera que asco que rico báculo de cuchillas ah si tomaron ley toda la naturaleza eso te va a servir porque te da mamá no puches tiene cristal vamos con menos defensa pero con mayor probabilidad de daño yabu 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 yabu